Alfredo Gelman desde Italia nos cuenta su encuentro con el Papa, la otra vez que estaba muy sonriente, es en la foto. Contá, contá Alfredo. ¿Cómo fue eso? No se oye. Ah, no se te escucha, no se te escucha, estás muteado. Un saludo a ustedes compañeros y a todos los oyentes de la Juan Domingo, ahora se escucha. Perfecto. 8-8 cumple el Papa hoy, Gelman. Sí, bueno, yo estoy acá reponiéndome de la emoción, por supuesto. El martes tuve esta entrevista, por supuesto también informal, no en el Vaticano oficial, sino en Santa Marta, que es la residencia donde el Papa recibe a sus amigos. Yo tuve esa suerte no por mis méritos, sino porque soy amigo de una gran amiga, de una amiga de oro, que por otra parte es amiga también tuya Martini de Cacela, que es la Clelis Asmendi. Claro. Y que me llevó de la mano, me llevó de la mano a ver al Papa Francisco. ¿Qué decirle? En tanto, lo encontré bien, lo encontré de salud buena, lo encontré muy, digamos, inquieto, movedizo, con todos los síntomas de uno que tiene pocos problemas de salud, a pesar de que la estampa, digamos, lo condena a tener siempre grandes problemas de salud. No lo vi, no lo vi mal, lo vi muy bien. Lo vi muy bien, lo vi muy, digamos, diríamos el término italiano muy bispo, muy enérgico, muy cordial con todos nosotros. Nosotros éramos Pele y Ayoy, un prete, un cura casado mexicano que lo fue a saludar también. ¿Qué decirles? Decirles que una de las cosas que les quiero comentar, que comentó que sí, la salud lo acompaña, a pesar de la gran distancia, en el año 24 quiere venir a la Argentina. Mirá vos, qué noticia, qué noticia. Esperemos que esto se pueda concretar. Sería muy importante, creo, para nuestro país tener al Papa otra vez pisando las calles de la Argentina y de Buenos Aires. El compañero Papa. El compañero Papa. El compañero Papa. Peronista y cuervo, es bárbaro. Es un Papa, es un Papa peronista, sin duda. Yo le llevé dos libros, un libro sobre el peronismo, propio escrito en italiano, otro libro que tiene el prólogo de Martín García sobre el Che y Perón, y le conté siempre, digamos, con esa cordialidad y llaneza con que él, digamos, hizo este diálogo entre nosotros, le conté la anécdota de que una vez, en un acto que celebraba el 50 aniversario del asesinato del Che, yo había dicho de que 50 años atrás había un argentino que simbolizaba las luchas populares, la lucha contra la injusticia, la lucha por un mundo mejor, que era el Che Guevara, y que 50 años después otro argentino, con otra ideología y con otra forma de pensar, también simbolizaba lo mejor de la humanidad, que, digamos, quería un mundo en paz, que quería un mundo de progreso, un mundo sin hambre, un mundo donde se pudieran cambiar, como él sostenía las estructuras del capitalismo ya viejo e injusto. Se rió con esta anécdota porque yo le comenté que cuando lo dije, la mitad de los oyentes aplaudió entusiasta y la otra mitad me silbó con el mismo entusiasta. Y él se rió también y me dijo una frase que yo creo haberla también escuchado de Perón, no sé ustedes que lo conocen mejor me podrán decir. Él dijo, mire, la única verdad es la realidad. Eso lo dijo Perón también, ¿verdad? Bueno, yo terminé diciéndole yo no soy creyente, pero considero que usted, Francisco, es el faro moral y político más importante que hoy tiene la humanidad, porque no hay otra personalidad en el mundo con la firmeza de valores, con que este Papa está enfrentando las injusticias, está enfrentando el hambre, está enfrentando la guerra y cambiando la mentalidad de la gente en función a mejorar y a combatir todas las injusticias y todas las guerras que hoy están asolando al mundo. Bueno, terminé esta entrevista que duró unos 15, 20 minutos, no más, porque lógicamente él tiene una agenda muy, muy, muy completa, muy, muy llena de reuniones y muy llena de entrevistas. Yo me acerqué a él y le dije, así muy, me escuchó solamente él, le digo, Francisco, por favor, cuídese, porque usted nos hace mucha falta. Me miró a los ojos y creo que ese mensaje le llegó, me dio una mano muy fuerte, me dijo muchas gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, un honor como este justifica una vida. Yo no lo esperaba, vengo más que emocionado de este encuentro, fue, digamos, para mí, bueno, un momento importante en mi vida. ¿Qué te parece? Estoy a disposición si me quieren comentar algo. Y ahí está protegido por la tropa, porque está con los curitas y no con los cardenales que le quieren cortar la cabeza. Sí, sí, no, no todos, ¿eh? No te olvides de que él hace 10 años que es papa y en estos 10 años cambió muchísimo el colegio cardenalicio. Metió mucha gente que piensa como él, asegurándose que quizás que el futuro papa no tire por la borda todo lo que él construyó, sino que continúe en esta línea renovadora. Digamos, Santa Marta, que es donde nos recibió, lógicamente no aparece mucho oscura. Digamos, hay gente que está ahí que trabaja, muchas mujeres, que son oficinistas, secretarias, seguramente también se ocupan de la limpieza y del orden. Pero no parece una iglesia, parece más bien un hotel de medio pelo, digamos, ¿no? Eso es Santa Marta. Él nos recibió en un cuartito, en una, digamos, sala pequeña, agregada con muchas simplezas, con muchas... Y entró, les puedo asegurar, entró como a vernos a nosotros, como entraba a ver una persona a su familia. Normalmente, por la puesta, sin ningún tipo de oropel, sin ningún tipo de escenografía así de grandeza. Bueno, además tiene una relación... Tiene una relación muy llana con Clelia, ¿no? Bueno, Clelia lo trata de Che. Sí, claro que lo trata de Che. Sí, lo trata de Che. Es como una sobrina apostilla. Bueno, porque... Miren, les cuento esto. Él entró a la saleta, estaba lógicamente la primera que encontró esa Clelia, y le dijo, ¿cómo te fue con la plata? ¿Ganaste plata un poquito? Porque Clelia y Sam Mendy venían de hacer la feria de la artesanía de Milano. Ajá. Donde ella está todos los años, va ahí con la artesanía de Milano. Y hoy es un poquito argentino, los vende, paga su viaje. Y lo primero que le dijo él, él le dijo, ganaste plata, ¿cómo te fue Milano? Y hacía el gesto con los dos dedos de dinero, ¿no? ¿Ganaste, ganaste o no ganaste? Ese es el papa, ¿no? Entonces lo miramos así, y dice, no, así empezamos bien. Muy llano, muy cordial. Yo me atrevo a decir, no, perdónenme ustedes si me exagero un poco, él es un muchacho de barrio, es un tipo, aparte de todo, es un tipo piola, es uno que se educó en la calle, se educó en el barrio, se educó en los valores, hasta diría de la astucia que tenemos los que tuvimos la suerte de criarnos en los barrios pobres, donde para sobrevivir, si no sos un poco piola, te cuesta mucho. Un porteño en el barrio de los pobres. Es un poco más exagero, pero es así. Bueno, eso es, digamos, la cosa más linda que les quiero contar. Hermoso, hermoso. Muy bueno. Hermosa anécdota. Te agradecemos mucho, Alfredo. Te agradecemos mucho. Nada, de Italia lo que le quiero comentar es que el domingo pasado, en el momento en que asumía este señor que tiene ahora la presidencia de la Argentina, se hizo un acto en Roma, una cantidad pequeña pero importante de argentinos y de italianos que nos ayudan. Digamos que pusimos los puntos en la ley sobre las posibilidades que se le ofrecieran a la Argentina en el futuro milenista. El tema de la lucha, digamos, seguramente por un país independiente, por un país que deje de depender como quiere mi ley o que quiere imponer mi ley de Estados Unidos y de Israel, un país donde no se repriman las manifestaciones populares, un país donde el liberalismo no imponga su política recresiva, lo acaban de contar los compañeros que me antecedieron en la palabra. Y este acto fue muy bueno, muy lindo, una voz, digamos, pequeña, pero que se siente en Italia. ¿Qué les voy a decir? Los problemas de Italia son los de siempre. Solamente les comento una sola cifra para tener idea. En los últimos 30 años el salario de los obreros, de los empleados, de los trabajadores italianos subió 1%, en 30 años, 1%. En los países industrializados del mundo subió un 32%. Es decir, Italia pierde, pierde, pierde. Poco, poco, poco empleo, poca crédito, mucha injusticia social, agravada por este gobierno de derecha que lógicamente impone lo que la derecha quiere. Más ganancia para los ricos y más problemas para los trabajadores y para la gente pobre. La única verdad es la realidad, como decía el Papa. ¿Cómo? La única verdad es la realidad, como decía el Papa. Es la realidad. Esa es la frase con que él nos recibió. Bueno, yo tengo más cosas que decirles, pero son las de siempre. Tenemos siempre el mismo problema de la inmigración, siempre el mismo problema económico que no va adelante. Los mismos escándalos de siempre. El otro día en televisión, Meloni, digamos, se hizo reprender en la Cámara de Diputados, agitando un fax, diciendo, ven, aquí están las pruebas de que el gobierno anterior, el gobierno de Conte, había hecho una maniobra en relación al mes, se llama, que es un, digamos, una imposición o una disposición de la Comunidad Europea, que no interesa mucho ahora hablar sobre eso, diciendo, ven, acá está este fax que lo prueba la mentira del otro gobierno. Después descubrieron que ella, en el fax, que agitaba, así, muy enérgicamente, diciendo que había sido del gobierno anterior, era una fecha posterior a la caída del gobierno. Es decir, no tenía nada que ver el gobierno anterior. Y el escándalo fue que ella hizo la gran discusión, en la gran difusión, a chacar de culpa del otro gobierno cuando ya no era peor, más gobierno. Bueno, un beso a tu mujer y muchas gracias, nos encantó el cuento de hoy. Bueno, hasta la próxima. Maravilloso. Muchísimas gracias. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.